Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, comediantes y teatreos, preparaos, vuestro tiempo llega ya ¿Qué dices José? Digo, que nos vamos aproximando al mes de noviembre a pasos agigantados Y ya empieza el tiempo de las castañas asadas, los moniatos o boniatos o camotes asados Y las gachas y el arrope, y en nada sin apenas darnos cuenta el tenorio en los teatros ¿Cómo sufres pensando en el tenorio? Lógico querido tío, de lo mejor que he hecho en mi vida Muchos años haciendo de Butarelli y de escultor, eso no se olvida querido tío Pues me parece pero que muy bien, que hay cosas que no deben dejarse morir en la memoria Ni en el corazón tío, el corazón cobijo de esos grandes momentos, esos baños de público entregado Esos compañeros increíbles, esa solidaridad y esa tensión actoral Vale, te veo entregado, totalmente tío Y eso que aún falta un mes, se pasa pronto Los sentimientos no, crecen Pues déjalos que crezcan, que eso es bueno Sí, vamos al balcón que me dé el aire ¿Vamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!